La responsable del proyecto de seguridad pública, Nancy Velásquez, hizo entrega al secretario de seguridad en la entidad, Jesús Alberto Capella, las necesidades que se tienen dentro de la Corporación Policiaca de Cozumel. En la actualidad se cuenta con 33 elementos que es dividido en dos grupos de guardia cada 24 horas. Si ya no tenemos Fortasec, pues tenemos que movernos y ver otras fuentes de recursos que podamos acceder para la policía municipal. Le traigo una propuesta en cuestión a las necesidades que imperan aquí en la dirección, en el que podamos seguir con el desarrollo policial. No es que estemos abajo, es prioritario, pero sí es necesario. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, tenemos ahorita capacitación, como ustedes saben, formación inicial siempre de aspirantes a nuevo ingreso. Tenemos para este año una meta de 40, pues esperemos que la podamos lograr. También tenemos en cuestión a permanencia, formación inicial para elementos en permanencia. Tenemos control de confianza. Este año se nos vencen 105 elementos en vigencia, que es algo preocupante. Me dijo que tenemos que impulsar la firma del mando único para que ya formamos parte de su integración como sistema de mando único y así poder darle a Cozumel el presupuesto o bien en especie lo que se necesita para la corporación. ¿Cuántos recursos requieren seguridad pública? Bueno, yo me fui muy alto, pero lo que se logró es bueno, 10 millones 600. Lo que se perdió en Fortasec, ¿no? 233 elementos tenemos ahorita. ¿Cuánto tiene más de 50 años? Buena pregunta. Reconoció que la policía de Cozumel está quedando vieja, con un 35% de los elementos con más de 50 años de edad. Yo les calculo de todo lo que tengo aquí, ya que casi me conozco a todos, pues yo creo, me atrevo a decirles que un 30% de la corporación... ¿Cuánto tiene que estar quedando vieja? Sí, no es que esté vieja, no sean así, o sea, es la experiencia, ¿no? Entonces, si es cierto, tenemos que empezar a ver, cambiarlos, quizás en funciones administrativas.